Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Educar desde pequeños para hacerlo bien de mayores. Esta es una de las premisas que se desprenden de la campaña de fotoprotección 2012 que ha presentado la compañía farmacéutica Ferrer. Alejados del formato tradicional de rueda de prensa, la convocatoria se ha estructurado al más puro estilo de un consultorio. Nuria Roca, madrina del evento, ha formulado una serie de preguntas al experto y ha explicado algunos de los motivos de su apoyo a esta campaña. La primera de ellas es porque es un producto de muchísima calidad, avalado. La segunda es que como mujer y como madre de tres hijos, evidentemente, estoy muy concienciada de la necesidad de la protección solar. La iniciativa pretende concienciar a la población sobre la importancia de protegerse del sol durante todas las etapas de la vida y durante todos los días del año. Una fotoprotección cuya eficacia depende en gran parte de su forma de aplicarla. Es importante utilizar una medida adecuada, que normalmente utilizamos lo que cabe en un dedo, en el pulpejo, para una superficie aproximadamente de 2-3 centímetros. O sea que necesitamos utilizar una cantidad importante para que el acto de la fotoprotección sea eficaz. Coincidiendo con esta campaña, Ferrer ha presentado sus nuevos productos solares, incluidas su gama infantil, que cuentan con unas características innovadoras. Estos nuevos productos de Protextrem aportan, aparte de la combinación de unos filtros que son muy estables y que producen de forma adecuada, protegen de forma adecuada contra el sol, además aportan un factor antirradicalar, que bloquea los radicales libres producidos por la exposición solar. Respecto a los medios de comunicación, al igual que con la fotoprotección, su labor divulgadora debería extenderse los 365 días del año. Cuando llega la primavera, a principios del verano, yo sí que veo en los medios que hay, pero yo creo que deberíamos tratarlo también más a lo largo del año. O sea, algo como más, para insistir más en que es necesaria la protección también en invierno, en la nieve, pues los niños sobre todo que juegan al aire libre, cuando haces deporte, también es importante considerarlo. Después de todos estos consejos, solo queda ponerlos en práctica desde este mismo momento. ¡Gracias!